Una cosa, es que uno te ve, te abra el corazón, ahorita vamos a hacer que te abusas, ¿viste? Dice que ya basta, con la suave, relajate un poquito, ¿viste? Una abusadora, ¿viste? Oye, ya basta, que tus frustraciones en mí estés sacando Desde primer día sabes mi filosofía, la música mía jamás pararía Oye, ya basta, oye, ya basta, que tus frustraciones en mí estés sacando Desde primer día sabes mi filosofía, la música mía jamás pararía Oye, ya basta, oye, ya basta, que estás diciendo No me hables así, que me estás malhiriendo Mi alma dolorida sigue aunque esté durmiendo Estás abusando de lo que por ti sintiendo Entiende, cada día un nuevo dilema Solo es un momento, no dura por siempre Tirando pullas, me tiras al coso Y ya tú sabes que yo soy muy rigoroso Y ya no importa si después te disculpas En la memoria resuman los insultos Y mi presencia te causa mi gusto Sigue tu camino, no me hagas más vuelto Mujer vampira, mil lágrimas tragaste Te emborrachaste, mil las gracias me diste Mucho gritaste, más nunca te fuiste Sabes como yo, para que otro hombre no existe Oye, ya basta, que tus frustraciones en mí estés sacando Desde primer día sabes mi filosofía, la música mía jamás pararía Oye, ya basta, oye, ya basta, que tus frustraciones en mí estés sacando Desde primer día sabes mi filosofía, la música mía jamás pararía Oye, ya basta, oye, ya basta Completo te lo he dado, y de él has abusado Como una beca de la miel, tú te has embragado Y al vuelo, ya me estoy cansando Poco a poco me estoy alejando Mi alma con el viento, sigue está marchando El viento que sentí ya por adentro, sigue está apagando Y al viento sabías, mira desde primer día Cuáles eran mis intenciones, mi filosofía Recorrer el mundo entero, volaría Con la música mía, entonces querida Porque hay veces te ponen contra mía Y me dices tanta tontería Que eso puede alimentarnos, mira que algún día Oye, ya basta, que tus frustraciones en mí estés sacando Desde primer día sabes mi filosofía, la música mía jamás pararía Oye, ya basta, oye, ya basta De tus frustraciones en mí estés sacando Desde primer día sabes mi filosofía, la música mía jamás pararía Oye, ya basta, oye, ya basta Me conoció hasta la calle, te explicó El parce no siente dolor, ese mantele temor Me demostraste mucho amor cuando el dinero me falló Fuck off, you showed me all the love Now I'm thinking what the fuck All the shit I did for us I wouldn't did if you was blocked Got some shit, gave me a judge No, I miss those days so much Had to go my way, plus You never, ever, even trust me Always argue on the bus Always gotta throw a fuss Ya no me moleste más No me va a cambiar jamás Ya no me moleste más No me va a cambiar jamás Oye, ya basta Que tus frustraciones en mí estés sacando Desde primer día sabes mi filosofía La música mía jamás pararía Oye, ya basta Oye, ya basta Que tus frustraciones en mí estés sacando Desde primer día sabes mi filosofía La música mía jamás pararía Oye, ya basta Oye, ya basta